MISEL SALAS, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, sufrió discriminación en un restaurante de Estados Unidos simple y sencillamente por hablar español. La información se da en distintos portales de noticias. MISEL SALAS, quien es modelo, diseñadora y youtuber, denunció que fue víctima de discriminación en un restaurante de Estados Unidos, donde vive desde hace nueve años. A través de sus historias de Instagram, MISEL, de 29 años de edad, relató, en inglés, que se encontraba cenando un restaurante y una mujer se acercó a ella para pedirle que, por favor, dejara de hablar en español. Estaba en un restaurante y una chica me dijo, por favor, no hables en español, yo me quedé de qué. Y ella replicó, sí, deja de hablar en español. Respeta a mi país. Estaba muy enojada y me sentí como, es una larga historia, la bisnieta de Silvia Pinal señala que lo que debería importarle a la gente es que todos somos seres humanos. No importa qué idioma hablar o cómo te veas. Lo encontré, el hecho, muy acosador, muy intolerante y muy descortés, contó MISEL SALAS. MISEL se abre camino con éxito en el mundo del diseño y el modelaje. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!